Hola, ¿cómo están? Saludos hasta España. Muchas gracias por tu pregunta. Mira, para empezar, y el punto más importante, la rinoplastía abierta y la ultrasonica es exactamente la misma. Si tú te quieres hacer una rinoplastía ultrasonica, la entrada para hacer la rinoplastía es exactamente la misma. ¿Qué quiere decir? Que se hace un corte, se aplica la anestesia y tenemos que disecar la nariz. ¿Cuál es la diferencia entre la normal, la rinoplastía convencional y la rinoplastía ultrasonica? Que se utiliza un aparatito que por medio de ondas ultrasonicas rompe los huesitos y con eso, al fracturar los huesos, podemos acomodar la nariz. Y en la clásica o en la rinoplastía convencional, en lugar de usar ese aparato ultrasonico, se usa un pequeño cincel y un pequeño martillito. Y con eso podemos romper los huesitos de la nariz, se fracturan para poder acomodar la pirámide nasal. ¿Cuál es la diferencia ya en el efecto? Pues que con la ultrasonica va a haber un poco menos de inflamación y un poco menos de moretones. El resultado es exactamente el mismo. Y las dos son abiertas, porque obviamente tenemos que cortar para poder llegar a los cartílagos y corregir los cartílagos y los huesos de la nariz.